Y todavía hay inequidades, yo no puedo decir que se hayan eliminado. Pero la verdad que ya me acostumbré a esto de las buenas noticias en el interior. Y es así. Y si nosotros tenemos que hacer un resumen, Graciela, ahora ya no tomamos cafecito, nos vamos a festejar. Con el tanto nos vamos a ir los tres a festejar, porque realmente el interior cambió. Y no cambió por la figura de nosotros tres, sino por todos los equipos que han estado trabajando en todo el territorio nacional. Florida es el departamento que ustedes saben, tiene el 100% de las localidades rurales con cardiodesfibriladores automáticos. Pero además es un modelo en el sentido también de cómo se avanzó la complementación. Acá, cuando uno piensa, bueno, ¿por qué cambió sustancialmente la situación de salud del interior? En principio por varias cosas. Primero por la gran inversión que se hizo en infraestructura y equipamiento, en el sector público, en el sector privado. La inversión y la incorporación de nuevos recursos humanos, la capacitación. Y bueno, y Florida justamente es un punto estratégico en esto, que también ha impulsado todo esto y ha impulsado muchísimo. Desde pensar en la accesibilidad y justamente en estas poblaciones rurales, todas complementadas, los cardiodesfibriladores, ¿verdad? La capacitación que hay muy importante. Pero también desde el compromiso de los equipos que hay aquí, desde justamente la formación de las redes integradas de servicios de salud y también accesibilidad pero con calidad.